Hola chicas, chicos, muy buenos días. Gracias que están aquí. Si es primera vez que tú estás aquí, te doy la bienvenida. Mi nombre es Ana y aquí iniciamos este vlog. Ya saben, yo ando en lo que es. A ver, pues limpieza, limpieza. Oh my god. Ay, chicas. Este, aquí ya tengo bien limpio. Ay, llevo estas botellas de agua, miren. Porque estoy sacudiendo al cuarto de nosotros y nos gusta tener botellas de agua a un lado de los buros. Y como ya se ven terminado, pues llené. Ahorita bajé. Porque se paró la lavadora, les platico que estoy lavando otra vez. Encuere toda mi cama. Toda mi cama, chicos. Bueno, le digo a mi esposo, creo que me tengo que levantar más temprano para que me rinda el día, porque me bañé muy temprano. Este, hay veces que me agarro el pelo, hay veces que me lo suelto, aquí traigo la liga. Pero les quiero platicar y mostrar que cuando me bañé, aproveché nombre, amiga. Les di, le di una lavada a este baño. Como ahorita aquí ocupamos este baño, porque es el único que tiene agua caliente por lo del calentador. Ya luego mi esposo, como les platiqué también, va a estar poniendo conexiones hacia el otro baño. Pero ahorita todos estamos ocupando este nombre. Le di una bendita lavada aquí. Me siento tranquila, me siento a gusto porque no lo había lavado así. Este, a veces me ayuda mi esposo o mi hijo. Pero les soy realista, les hablo con la verdad. Como que siento que no lo dejan como yo, como a mí me gusta, pues. Entonces hoy sí, le di una pero buena lavada. Este, lo enjuague con agua caliente. Anduve checando que se sintieran bien los pisos. Nombre muy bien. Lave el riel de este cancel. Pero como ya saben que es muy viejito, pero la de todos los rieles. Todo esto está súper lavadito. Les lavé esto en espejo. No, no, no. Taza todo. Lavé muy bien. Entonces este cuarto ya quedó. Este, no sé si escuchen la lavada, pero les digo que... Este, vámonos para allá. Porque ya llevo la orilla acá, chicas. De hecho ya voy a cerrar aquí. No la había cerrado porque estaba dejando como que se oreara, que se secara. Aquí ya terminé todo lo que es el pasillo. Todo. Ahí nada más viene la toalla gris de mi flaco que es donde él se bañó y ahí la pone. Déjenme poner esta agua aquí. Este, todo ya quedó. Todo lo que es el pasillo. Y aquí tengo el trapito porque ahorita le voy a dar una lavada al baño. Nada más por fuera este. Porque este ahorita les digo, no lo estamos ocupando de la regadera y mi esposo ese me lo lavó. El cuarto de mi flaco está más que se ve muy oscuro. También ya quedó muy limpio todos los pisos y todo. Entonces les digo, ya llevo la orilla de aquí para acá. Miren lo que les digo. Encuere toda la cama. Ahorita la recorrí porque ya le di dos limpiadas ahí. Ahí luego los respaldos se ensucian. Por ejemplo aquí el de mi esposo luego se ensucia así como de grasita. Les soy honesta. Del mío no, eh. O no tanto. Pero de este lado sí se ensucia más. Entonces ya ahorita le di dos limpiadas a todo lo que fue ahí la cabecera. Los burós también ya los limpié. Y también lavé, perdón, el cubre colchón. Lo único que sí no fueron estas porque las acabo de lavar. Entonces sí, todo esto pues ya está limpio y ahorita nada más voy a limpiar ahí con el mechudo. Recorro la cama y la voy a dejar así, chicas, descendida porque voy a esperar que se seque el cubre colchón y creo que voy a poner otra colcha. Este, tengo la color mostaza con gris. Y como que ahorita son esos colores. ¿A ustedes qué piensan? La terraza. Ah, porque les platico también. Ay, yo cómo platico, ¿verdad? Bueno, les platico porque yo sé que ustedes me escuchan. Y gracias por acompañarme, por hacernos compañía, ¿verdad que sí? Yo les hago compañía a ustedes y ustedes me hacen a mí. Este, les platico que ya tiré un agua a la que viene de allá que limpien. Con esa, pues primero barribí en la terraza, levanté toda la basurita y con esa ya le di una lavada. Ya cuando termine de trapear aquí con esa misma seco ahí para que me quede bien limpia lo que es la terraza, chicas. Miren, ahí de hecho tengo la escoba. Aquí tengo trapitos, les digo que no está acudiendo. Este, y voy a poner tendederos aquí porque quiero que se me sequen rápido lo de aquí de la cama. Entonces déjenme seguirles, chicas. Porque, como les digo, se nos va el día. Así. Allá abajo no me apura tanto porque les platico que a veces nada más barro, trapeo y digo, ay, ahorita me subo a sacudir. No, hombre, no me alcanza el día. Ya no subo hasta a veces en la noche que ya es para dormir. Entonces dije, no. Si mi flaco se va, este, ya que todo aquí arriba quede pero bien limpio, sacudido, lavado, baños, todo. Y aunque yo me quede con el tiradero allá abajo, atendiendo la papelería y limpiando. Ya no me importa, chicas, ya. Porque hay veces que me presiono y digo, no, tengo que tener limpio porque si me hablan, no, hombre, ya. Este, con que tenga bien limpio aquí arriba y ya abajo allá es otra cosa porque pues ya de ahí mismo si no lo hago. Subo y baja, subo y baja. Y luego termino también bien cansada. Pero también me doy mi tiempecito para relajarme, chicas. No crean que todo el día ando así. Bueno, hay días que sí. Este, pero trato de darme el tiempecito también para relajarme. Bueno, creo que ya hablé mucho, ¿verdad que sí? Ay, no. 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 Tuve que parar de limpiar. Llegó el muchacho que me surte el listón. Y, ay, chicos, hay música. Y traía de estos del 15. Miren, guías. Y ya dejé unas. Ay, tengo también varias cositas hoy o mañana. No, yo creo que hoy en la tarde lo hiciera mi esposo que las pongamos. Este, unas para adornar aquí ya del 15 y otras pues para la venta. Y también dejé estos, chicas, miren. Pero estos los quiero para mí porque aquí nunca me han pedido de esto. Hay mucho material que aquí nunca me piden. Y les voy a decir algo. Estoy en una zona donde uno conoce a sus clientes y aquí se vende mucho. O sea, cosas caras no se venden o tardan muchísimo en salir. Hay gente que sí las paga y la mayoría no. Pero este nunca me lo habían pedido. Pero yo lo dejé casi nada más para mí porque quiero hacer una manualidad. No se me da mucho eso, pero lo voy a intentar. Y sí, tuve que dejar de limpiar allá, pero vámonos, vámonos. Hola, buenos días. Es viernes, gracias a Dios, es viernes. Miren, sé la colcha que puse. Es como amarilla, mostaza. Y del otro lado es gris. Y la puse ahorita aquí en la cama. A lo mejor se ve muy gariboleada, chicas. Pero es lo que tengo y es con lo que me acomodo. Gracias a Dios. Miren, así está. Todo está limpiecito. Son las 10 y media de la mañana. Huele bien rico. Esto huele bien rico a su hotel. Ayer ya ven que la estuve lavando. Y esta pues la tenía lavadita y guardada en bolsa, la colcha. Así se ve que huele delicioso. Todo aquí en la planta de arriba está limpiecito, chicas. Y huele como fresco. Es bien gratificante tener la casa limpia. Este, dejen voltear la cámara para mostrarles. Les muestro que todo está limpiecito. El baño también. También ya lo tengo bien limpio. Miren. Aquí siempre está este botecito con agua porque Tunita duerme con nosotros, luego le da sed y siempre está el botecito ahí. El trapito este amarillo también siempre lo tengo ahí porque es con el que secamos este vidrio para que no se manche. Ahora sí que les ando dando un pequeño recorrido aquí por mi cuarto. Así está, les digo, la cama. Allá abajo ahorita no, de hecho tengo cerrado aquí el ventanal porque todavía tiene música. Miren, ahí está la bolsa y llevo la basura de aquí de los baños de arriba. Y les digo, abrí ahorita el ventanal para grabarles ahí el pasillo y mi flaco tiene música. La terraza también está bien limpiecita. Miren. Ese bote ahí lo dejo porque es con el que lo ocupo para trapear aquí. Miren esos tenis, chicas. Los lavé ayer y son con los que trabajamos mi esposo y yo cuando trabajamos aquí en casa. Los lavé. Llovió, se me olvidó meterlos y pues ahí van a seguir en el sol. Y nos faltan pintar todo aquí. Aquí atrás no hemos pintado nada, así se ven manchadas las paredes. Miren. Ya le dije a mi flaco que le pausara poquito a su música. Déjenme, llevo la bolsa de... Llevo la basura. Este cuarto también ya quedó limpio. Todo esto también. Al igual que este. Todos los pisos ya están bien limpiecitos. Y como hay arriba, ya dejé limpio. Bueno, pues ya empiezo aquí la planta baja, ya más relajada. Porque arriba pues ya quedó. Ahorita pues voy a estar moviendo ese mueble blanco del lugar. Porque ya saben que yo nomás ando ideando y a ver qué muevo y a ver qué no. Bueno, esperen, me acompañen hasta el final del video. Se suscriban si no lo han hecho. Aprovecho este momento para invitarlos a que se suscriban. Me dejen ese like. Ese me ayuda mucho para que YouTube me siga recomendando. Y lleguen más personitas a unirse aquí a esta gran familia. ¡Gracias! 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 Le di una lavadita a la parrilla Ya solamente pues falta guardar estos trastes Voy a esperar que se escurran un poquito y guardar estos frijoles que están calientes Mi hijo se llevó una torta de frijoles Y ahorita puse mi delantal ahí porque está húmedo Se me mojó ahorita que andaba trapeando Pero ahorita lo voy a quitar de ahí Ahorita que guarde los trastes quito el delantal de ahí Pues para que se vea bonito Aquí tengo mi vaso, estoy, tome y tome agua Bajando la escalera pues así se ve Me gusta la vista chicas Miren Entra muchísima luz natural También voy a estar acomodando ese espacio No me gusta como se ve Ya luego verán que es lo que voy a hacer Aquí pues está mi aro de luz Lo que sí les puedo decir es que me gustó mucho esta parte ¿Verdad que se ve bonito? Ya son las 2.15 de la tarde Ya me voy a disponer a descansar un ratito para ver la telenovela Como a las 3.30 voy por el pozole Muchas gracias que me acompañen Creo que va a ser un video muy cortito Pero yo aquí lo quiero dejar chicas Por hoy Muchas gracias por el apoyo que me dan Suscríbanse si todavía no lo han hecho Son bienvenidas, bienvenidos Nos vemos en un próximo video Un besote Las quiero, los quiero mucho Cuídense que Diosito los forme de bendiciones Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto